bienvenidos amigos con ustedes isaac isaías hoy hablaremos de un juego muy especial uno que llegó como una especie de tech demo para la gloriosa gamecube una manera nada sutil de decirle al mundo mira esto es lo que yo puedo hacer con mi cajita morada probablemente nadie pensó que este juego daría para una segunda parte en nintendo 3ds y mucho menos una tercera parte para el nintendo switch una verdadera bendición para nuestro mario verde que tal vez sólo soñaba con ser protagonista de su propia aventura y ahora es dueño de toda una franquicia de cazadores de fantasmas junto al profesor higa o profe desastre para los cuates esto es de no netas por seno menor de presentando luigi's mansion 3 para la nintendo switch adelante por favor todo comienza una tarde soleada a bordo de un autobús piloteado por un enano que apenas alcanza a ver por dónde va a través de su parabrisas y evidentemente es incapaz de pisar los pedales del vehículo con esta premisa sabemos que nada puede salir bien menos si sumamos que al parecer luigi iba de maltercio con pitch y mario un viaje de descanso a un lujoso hotel en medio de la nada que que por qué deis y no está en el viaje bueno tenemos nuestras teorías de las cuales dos son las que más nos convencen más la primera es que deis y se negó a ir porque está harta de que la quieran emparejar con el bigotón verde y decidió emanciparse e ir a patear traseros en smash o la segunda y nuestra favorita que se quedó esperando con la maleta en la mano en la parada del camión donde el ojete de mario decidió no pasar por ella porque sí mario siempre ha sido el malo todos sabemos que él es el causante de los múltiples complejos de inferioridad que sufre bowser los traumas por ser un animal maltratado por parte de donkey kong y el constante ninguneo de los toads con ayuda de la princesa durazno pero bueno regresando al tema el juego nos regresa a la encantadora fórmula donde visitaremos diversas habitaciones plagadas de detalles que nos harán sentir como visitar la casa de muñecas de nuestra hermanita con la única finalidad de destruirla toda robar todo el dinero que los amables habitantes fantasmales habían dejado guardado bajo el colchón y aspirar hasta el último ínfimo ápice de polvo en todo el edificio para dejar un incómodo caos higiénico y es así como fluye la línea principal de nuestro simulador de limpieza favorito pero con un giro siempre cómico ya que cada piso del hotel estará siempre ambientado con una temática completamente surrealista desde una pirámide en el centro de la planta hasta un montaje de un castillo medieval unos pisos arriba del restaurante del hotel los guardianes de cada piso son personajes particulares con historias personales que te conmoverán como la triste historia del director de cine incapaz de terminar su última gran obra de monstruos gigantes o la solitaria vida del guardián de las calderas que se ha visto forzado a inventarse una vida en el sótano del hotel al lado de su amada clarabella una hermosa mujer construida con una escoba y una cubeta por cabeza hoy vaya hay gente que se atreve a afirmar que no hay fiesta después de la muerte para poder sortear los obstáculos que el edificio nos pone frente a nosotros contamos con nuestra siempre confiable aspiratodo 5000 y un amigo de goma llamado gui y o gomiluigi para los cuates el cual es capaz de atravesar zonas súper estrechas para poder ayudar a su homónimo de carne y hueso y si no eres una persona psicópata a solitaria sin remedio también puede fungir como tu player 2 para hacer del juego una experiencia completamente fácil hacer esto es una experiencia divertida si cuentas con un amigo pero también terminará por aplastar la dificultad de este juego que pocas veces significará un reto a la hora de sobrevivir con excepción de un par de momentos puntuales en la aventura o topes en el progreso en la resolución de algunos pozos luis mention 3 es un caluroso abrazo espontáneo que no sabías que querías y tampoco esperabas que te lo dieran y la verdad es que es un gesto que se agradece más en esta época donde los juegos se anuncian con 100 años de anticipación y pasa el tiempo y vivimos con la esperanza de un futuro mejor cuando lo único que tenemos es un logo verdad metroid prime 4 bayoneta 3 maldita sea señores porque me emocionan con estas cosas que probablemente tenían comenzado hoy yo sé de eso por eso fracasaron mis últimas tres relaciones por eso mi madre ya no quiere verme y mi padre quiso dejarme en la calle diciéndome que si un extraño pasaba y quería llevarme me fuera con él perdones perdón necesito un descanso el gran consejo que mi padre me dio homero eres tonto como una piedra y feo como una blasfemia si un extraño ofrece llevarte te subes malditos traumas de la niñez hola hola amigos bueno pues si luigi's mansion 3 es el regreso de una aventura simple pero que llena de alegría el alba un paseo por un campo embrujado donde puedes sentarte a comer un sándwich mientras piensas que todo estará bien nos invita a cooperar con otros usuarios en la torre de desafíos donde tendrás que coordinarte con otros extraños para avanzar en los pisos de un motel que se genera siempre de forma aleatoria lo bueno es que la comunicación mediante el juego en línea nintendo es súper eficiente única y sencilla por esta razón conseguir los trofeos más importantes del juego será una tarea por más imposible ya que como simios que somos estaremos perdiendo el tiempo aspirando a la pelusa de una bodega mientras el resto del equipo se encarga de los fantasmas rudos lo bueno es que tenemos la opción de jugar un par de minijuegos de batera rocar con nuestro montón de joy cons para disfrutar con tus amigos más cercanos tú tu perro tus peluches porque bueno ya sabemos que nadie te soporta fenomenada le da una tarjeta verde de imperdible y lo coloca como los básicos de la consola por mi parte es todo y nos ha enseñado que siempre te llega la hora de brillar y ahora también me tocó a mí y ya no necesito nada más muchas gracias y gugu en la suerte con sus gustos